Oiga mi caramba, yo te estoy sabroso, oiga mi caramba, yo te estoy sabroso Oiga mi caramba, yo te estoy sabroso, oiga mi caramba, yo te estoy sabroso Ay, me siento muy orgulloso, teniendo tu corazón Ay, me siento muy orgulloso, teniendo tu corazón Me siento feliz porque encontré la hembra La que yo quería, la que necesitaba Me siento feliz porque encontré la hembra La que yo quería, la que necesitaba Y esta sí me pegó al dejera Esta sí me cogió la caña Esta sí me pegó al dejera Esta sí me cogió la caña Ay, qué morena tan bacana Así cualquiera se amaña Ay, qué morena tan sabrosa Por eso es que me provoca Ay, morena, soy tu papito Quierene aunque sea un poquito Ay, morena, quédeme a mí Que yo soy todo pa' ti Cuando las mujeres cambian de su condición Es porque ya están seguras De un nuevo querer Cuando las mujeres cambian de su condición Es porque ya están seguras De un nuevo querer No me opongo en tu camino De la perdición Solamente a Dios le pido Ay, que te vaya bien No me opongo en tu camino Ay, de la perdición Solamente a Dios le pido Ay, que te vaya bien No me opongo en tu camino ¿Qué más me pides, qué más te doy, si ya todo te lo entregué? ¿Qué más me pides, qué más te doy, si ya todo te lo entregué? El cariño que yo antes te juré, es de igualito como el de hoy ¿Y tú por qué dudas de mi amor, si yo te quiero de buena fe? ¿Y tú por qué dudas de mi amor, si yo te quiero de buena fe? Pues si escucho y poco das, y no comprando tu proceder Pues si escucho y poco das, y no comprando tu proceder Para que dudes de mi querer, que esté lleno de sinceridad Y si sigues con esa terquedad, al fin te vas a quedar sin él Y si sigues con esa terquedad, al fin te vas a quedar sin él Bonito el amor cuando se quiere con alegría Ya no siento pena, no siento nada en el corazón Bonito el amor cuando se quiere con alegría Ya no siento pena, no siento nada en el corazón Por las heridas, que estaba sangrando Ya siento un aligio para mi dolor Por las heridas, que estaba sangrando Ya siento un aligio para mi dolor Ay que casas tan bonitas, que a mi me busquen pa' parrandear Con amigos y mujeres, es como mi corazón se alegra Pero mi felicidad, es cuando estoy con mis negras Pero mi felicidad, es cuando estoy con mis negras Yo me siento complacido, si a mi me coge la madrugada Si es como una muchaquita, que me ha brindado su compañía Pero a la morena mía, yo no la cambio por nada Pero a la morena mía